¿Qué es el programa de televisión y revista? Uno de nuestros objetivos centrales como programa de televisión y como revista ha sido fomentar el turismo y a través de él contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país, manteniendo siempre una reflexión positiva alrededor de todas y cada una de las temáticas que son importantes para la actividad turística. En nuestras entrevistas centrales hablamos de temas de actualidad que inciden en las políticas públicas y el desarrollo del turismo en nuestro país. Por eso queremos compartir con ustedes algunas de ellas. Dr. Marquet, ¿por qué crees que estas lagoones de volcán en Nicaragua deberían ser consideradas para la UNESCO como patrimonio de la humanidad? Well, you have here in Nicaragua something that occurs nowhere else in the world. Most Nicaraguans don't realize that these volcanic lakes are unique to Nicaragua, the number. And within these lakes you have a group of fishes, beautiful fishes, if you put your head underwater and study them. And as it turns out that each one of these lakes has its own species and that have evolved in those lakes, which make them very interested. You mean unique species of this land? Yes, there are fish that occur in Laguna de Apoyo that occur nowhere else in the world. So these fishes are not found anywhere? Only in Apoyo. Only in Apoyo. Other fishes, only in Heliwa. This is very similar to the situation with the birds in the Galapagos that Darwin studied. So we like to call this the aquatic Galapagos. And when I give a seminar and a lecture, I show pictures of 14 species of finches that are rather drab, brown, boring looking birds. Yet the whole world is excited about that. Your fish here are much more beautiful, and we are pushing that. It's actually scientifically as interesting as the Galapagos, which is a UNESCO World Heritage Site. That's a great marketing point, too, because it's something unique. And the name that with Dr. McKay we have spoken about for this program for tourism is Scuba Diving in the Volcanoes. That's the title in English, no? That's right. And we call our organization Volcano Divers, and it's a non-profit NGO in which we are trying to teach kids to scuba dive, teach them about environmental education, teach them English so they can work in the tourist trade. Because if we're going to make a World Heritage Site, we have to create jobs. And the most important thing is to be able to develop the ecotourism, bring and publicize this, bring the tourists in, and educate the local people so they get jobs and are supportive of it. It will need to clean up Masaya Lagoon. You should have no waste going in there. It's a huge possibility for a tourist attraction. I know that in the past the idea was to make Volcano Masaya and the lagoon a World Heritage Site, but I don't think it went anywhere. The second one would be Hilawa, one needs to be able to clean that up as well, and then Tizcapa. But it should be done, a huge potential for tourism, Intour is there. Could you name all the lagoons that will be involved in this? Well, it would be the ones that I've already mentioned, it would also be Azazosca Managua, Azazosca León, Montegalán, and the nice volcano right next to Hilawa, Apoyeque, which would be a great adventure dive, take horses in and be diving there. We just had some of our divers going there. And then we could make a route, like the volcanoes, in which you would dive the eight volcanic lakes as an adventure dive. Estamos con el Capitán Kenneth Hartström, quien ha estado ya en varias ocasiones acá en Nicaragua capitaneando este hermosísimo barco. Es una sorpresa especial que les tenemos a ustedes porque no siempre es posible, es muy raro, realmente es un privilegio el que tenemos Carmen y yo de poder estar transmitiendo desde este maravilloso barco. Yo quiero agradecer a J.L. Griffith, que gracias a ellos es que estamos nosotros, han hecho todos los trámites posibles para que nosotros estemos hoy llevándoles a ustedes todo el tour a través de este barco tan maravilloso y tengan la oportunidad de conocerlo así como tuvimos la oportunidad nosotros aquí en el puerto de Corinto. Could you tell us what, how has been your experience in Nicaragua regarding the tours that you are realising for your passengers, how well have they been received by the passengers on board and what were the suggestions that you could make to us? Well, I must say that all the tours have been very well received. We have around 15 different tours and altogether today for instance we are more than 1000 people going to these different tours, mostly up to Colonial León. Yeah, Colonial Cities and the feedback is very good actually and our manager which have been here a little bit more than me says that it's improvement all the time, every time and also the feedback from the passenger is nice, participation is higher for every cruise basically. So the word is spread so to say, it's a very nice, you have a wonderful beautiful country with the Volcanoes and the lakes and so on so it have been, it looks very promising in the future for you. What do you think that will improve the amount of ships coming to Nicaragua and for Norwegian Cruise Line according to your experience? Yeah, well, first of all we have two ports here on the Pacific side right, Corinto which we are here now, it's from my point of view it's good facilities here you know, however for the excursions or when it comes to the terminal and so on, it might not be the same, saying what they think is the best you know, because there is some of the small ports here, there is a small terminal with gift shops and that kind of facilities. Here is a more commercial port, however, now we last cruise we were in San Juan del Sur and at this time we don't have any pier or anything to mooring, we anchor the ship outside and a tender operation going in with our small tender boats back and forth have been a challenge due to the very strong wind which is prevailing in this area. Music Well, este, realmente es un país extraordinario, tiene una costa sobre el mar caribe, este, que, eh, totalmente virgen prácticamente, tiene una costa en el pacífico, tiene, tiene lagos, tiene selva, tiene volcanes, tiene, tiene todo lo que busca la gente, ¿no? o sea, es el sueño de un europeo estar en un lugar así, o de un americano estar en un lugar así, y entonces lo que tenemos que hacer es poner en valor, a lo mejor la espontaneidad hay que organizarla nada más, no quiere decir que es mala, los mayas construyeron las pirámides en forma un poco espontánea, y luego se fueron, quién sabe por qué, pero la espontaneidad organizada y estructurada también se vale, y entonces en este país simplemente hay que capitalizar lo que se tiene, no tienen mucho que agregarle, no tienen que inventar un Orlando para que funcione Nicaragua, sino simplemente lo que ya tienen es meterlo en una visión de largo plazo, en ver hacia el futuro, ver a Nicaragua pensando, porque además es la realidad de nuestros países, y lo digo por México, necesitamos empleos de calidad, empleos bien remunerados, y qué mejor forma de darle forma de vida a la gente, que en una industria tan generosa, tan amable, que emplea más mujeres que hombres, que paga el 35, 36% más que el promedio de todas las industrias, que es el turismo, entonces hagamos, crezcamos y capitalicemos el turismo, que es una de las verdaderas alternativas para países como los nuestros. ¿Por qué es tan importante una iniciativa de ley de condominios en el país? Yo considero que es muy importante este anteproyecto de ley de la propiedad horizontal, que es denominada ahora nosotros con el nombre de ley de condominios, nosotros consideramos que es muy importante, dado que producto de todas las inversiones extranjeras, y el avance que ha tenido países hermanos en Centroamérica, como Costa Rica, Panamá, Guatemala, hemos analizado derecho comparado con países como México, como igual Costa Rica, y Guatemala también, y Panamá, y yo consideramos en conjunto, todos, que Nicaragua ya necesita una actualización de la ley, ya que tiene más de 45 años de estar la ley de propiedad horizontal, y requiere ya su actualización, requiere ya una modernización y globalización de esta ley. Y ahora que vamos a tener también diferentes asesoramientos con la cooperación japonesa, con el Plan Maestro, con la promoción de proyectos de edificaciones multifamiliares para vivienda, y edificios, también edificios comerciales, edificios mixtos, edificios de oficina, y densificar la ciudad de Managua, y también promover el turismo en las diferentes playas, a través de la costanera también, que va a venir a promoverse más lo que es las inversiones de turismo, y las inversiones de infraestructura principalmente. ¿Cuál dirías vos que son las principales o diferencias, o las principales actualizaciones, con relación a ese decreto o a esa ley que existía anteriormente? Bueno, igual gracias por la invitación al programa de ustedes. Mira, la ley era una ley, o mejor dicho es una ley, porque todavía está en vigencia, desde 1971, cuando la realidad mundial y la realidad de Nicaragua era totalmente distinta. Si quisiéramos mencionar las cosas más importantes, yo te hablaría como abogado, ¿verdad?, en el caso de la seguridad jurídica. Este es un instrumento que está creado, como decía bien Héctor, para darle seguridad jurídica, no solamente al inversionista, sino a los condóminos. El tema es que esta ley es transversal, ¿verdad? Nosotros, yo personalmente me involucré por el tema turístico, pero es una ley transversal, o sea, CADUR, que son las urbanizaciones, digamos, más comunes, porque la mayoría son inversionistas nicaragüenses, es lo que todo el mundo está comprando, Managua, los departamentos, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de las inversiones con esa visión turística. Bueno amigos, y nosotros queremos compartir también el premio que se le dio a Nicaragua Turismo e Inversión, aquí está conmigo, ha sido definitivamente, estamos sumamente agradecidas, estamos sumamente sorprendidas, Lucy, porque no nos esperábamos este premio, compartir con nuestros televidentes, vos que sos presidenta de Canatur, no queremos que vayan a decir que nosotros mismas nos premiamos, pero realmente nosotros, explica que no tenemos nada que ver, ni sabíamos, ni teníamos idea, fuimos los primeros sorprendidas. Bueno, realmente sí, ha sido una sorpresa, ¿verdad? Yo que estuve involucrada en todo el proceso de la premiación, la parte de los medios de comunicación, del reconocimiento que hace la Cámara Nacional, de Turismo, a los medios de comunicación y comunicadores que apoyan con su trabajo, la promoción y el desarrollo del turismo y la sensibilización, normalmente lo lleva un equipo especialista, ¿verdad? Nosotros le hemos encomendado esa labor, a que coordine esa labor, a Ernesto Robleto, que es un reconocido, ¿verdad? La publicista con una vasta experiencia en esto y este año a ese equipo se sumó Sergio de Castro, quien es también periodista y Orlando Barrera, quien también es un comunicador, los tres comunicadores y especialistas en temas de publicidad. Esto definitivamente nosotros estamos muy contentos porque vos, auxiliadora, que tenés años de estar con nosotros, ha salido adelante y ha sabido luchar con nosotros desde el principio de este proyecto que Lucy me convenció a mí, porque ella fue realmente con la idea, la que vino con la idea y me convenció porque yo no estaba muy segura de estar en esto, pero la verdad que ha sido un... vos definitivamente ha sido alguien invaluable para nosotros como editora de la revista, tu experiencia, la calidad de su trabajo, tus reconocimientos y todos se ven plasmados en la calidad de la revista. Queremos públicamente darte las gracias, auxiliadora, por ser parte del equipo. Y también que nos... bueno, así como nosotras hemos dicho, ¿qué pensás vos de este reconocimiento que hace Canatur? No, pues definitivamente, muchas gracias, ¿verdad? Da la cámara y esto es para nosotros un reto, para mí especialmente es un reto, un compromiso para hacer un trabajo mejor del que ya estamos haciendo, pero definitivamente para mí estos dos años de experiencia al lado de ustedes no ha sido trabajo, ha sido como un viaje de la mano de dos grandes mujeres expertas en el turismo. Ay, gracias, Lucila. Y de verdad que orgullosa de estar con ustedes, contentísima. Gracias, Chilita, muchas gracias. Diario aprendemos. Todas aprendemos, la verdad. Todas aprendemos. Todo ahí el andar recorriendo el país, de la mano del equipo de producción, con vos, viendo, buscando, descubriendo, todos lugares nuevos, ¿verdad? Muchos de esos proyectos, esas empresas que hoy fueron reconocidas acá, han sido lugares que nosotros hemos visitado con el programa. Bueno, amigos, gracias a ustedes por su preferencia, gracias por su sintonía cada semana, gracias por escribirnos, gracias por estar pendiente de los lugares donde quieren que visitemos este premio, lo compartimos, este reconocimiento lo compartimos con todos nuestros televidentes, con todos los que nos visitan en las páginas, en la página web, en las redes sociales que nos mandan su comentario. Gracias.